... ...pasó en Tarija anoche y la pregunta aparece en pie de pantalla en este momento. La pregunta es, a ver, ¿por qué crees que pasó esto? ¿Por qué crees que le gritaron a Camacho? ¿Por qué crees que le dijeron asesino? ¿Por qué crees que pasó todo esto en el aeropuerto de Tarija? Momentos de tensión fueron los que se vivieron ayer en el aeropuerto. Carteles de toda índole. Poneme el otro video, el otro, donde es el del agente. Escuchá. ¡Atención! 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 Muchas gracias, amigos de todo el país. Eso pasó anoche en el aeropuerto de Tarija y la pregunta que nosotros hacemos es, ¿por qué crees que pasó esto? Fernando Camacho en su cuenta de Facebook dijo que eran grupos de choque, grupos de choque del movimiento al socialismo, dijo él. Calvo se está escapando, una vez más tienen que meterlo preso, dice Marta Milena, Emilce Torrico, también nos está viendo, Norton Santa Cruz, cárcel, dice, para, no voy a leer lo demás. Camacho, dice, Camacho vive en Marte. Rubén Torres Delgado, dice, difícil que la gente olvide la masacre, siempre donde vayan se lo van a recordar. Emilce Menacho, dice, Dios, qué tipo más, bueno, no voy a leer lo que sigue. Héctor Díaz, los médicos se están robando, los cruceños cobran sin trabajar. Pedro Calderón, dice, cada acto que hace el gobernador de Santa Cruz, piensa que solo está en Santa Cruz. Edwin Lizón, dice, patria y vida, viva la libertad. Adolfo Padilla, bueno, hay mucha participación de la gente en este momento. ¿Qué opinión te merece lo suscitado en Tarija? Quiero conversar con el dirigente de la Central Obrera Departamental, don Rolando Borda. Lo siguiente, le quiero mostrar las siguientes imágenes. Se suscitaron en Tarija anoche, seguramente ya usted la ha visto en las imágenes. Y yo tengo algunas preguntas para hacerle, como dirigente usted de la Central Obrera Departamental, como miembro del denominado Pacto de Unidad, que apoya la gestión del presidente Luis Arce Catacora. Luis Fernando Camacho dice que el masismo es un proyecto político agotado. Mientras revisamos las imágenes de anoche, ¿qué se les puede responder políticamente a esta afirmación del gobernador de Santa Cruz? Fernando Camacho es el gobernador más incapaz de los nueve departamentos de nuestro país. Y Pedro, justo mirá, no era una entrevista preparada ni mucho menos, pero estoy revisando su programa de gobierno departamental del señor Luis Fernando Camacho. Estoy revisando su programa nacional, de las elecciones nacionales del 2020. En realidad, hay grandes contradicciones. Fíjate que en el programa nacional no habla un ápice del tema federalismo. Definitivamente, el país, a través del voto de las elecciones del 2020, en el 2019 nos sacan por un golpe de Estado porque no sabe, no tiene otra receta el señor Luis Fernando Camacho. Y el pueblo boliviano, a través del voto, recupera la democracia con más del 55% a la cabeza del presidente Lucho, del vicepresidente David. Y obviamente, ahora nos quieren dosar el tema del federalismo, cosa que él no lo plantea en su propuesta de gobierno nacional. Sí lo plantea en su propuesta de gobierno departamental. Entonces, hay grandes contradicciones. Así que, este 23, Pedro, por si un caso, ha sido parte desde el mismo comienzo, desde la misma partida de la marcha por la patria, de la marcha por la unidad de la patria, de la marcha por la defensa de la democracia. Y definitivamente, el señor Luis Fernando Camacho, uniéndose con el señor Carlos Mesa, con el señor Tutu Quiroga, y todos los partidos de derecha, no van a convocar ni a la cuarta parte de la convocatoria que ha tenido nuestro instrumento. Lo que hay que aclarar es que no solamente es el instrumento, no solamente es el MAS, Pedro. Aquí nos unimos todos, masistas y no masistas, afiliados y no afiliados a la central obrera, a la central boliviana, afiliados y no afiliados al pacto de unidad. Precisamente porque aparecen dos sectores, quizás por algunos errores también, de algunos niveles de nuestro proceso, de nuestro gobierno, no se hizo la suficiente socialización del espíritu y del fondo de la ley 386. Eso es muy bien aprovechado por los oportunistas, como siempre, por los incapaces. Entonces, ahí hay una demanda reivindicativa, especialmente de un sector gremial, porque no es todo el sector gremial, y de un sector del autotransporte. De esa demanda reivindicativa, se cuelgan los actores del Comité Pro Santa Cruz, a la cabeza del señor Rómulo Calvo, que obviamente es el delfín del señor Fernando Camacho. Y tratan de imponer, confundiendo, confundiendo al pueblo boliviano, y sobre todo al pueblo cruceño, que es un pueblo trabajador, y tratan de posesionar una agenda política para desestabilizar el proceso de cambio, para desestabilizar un gobierno democráticamente elegido, con más del 55% de cabeza del presidente, Luis Rodríguez y el vicepresidente David. Esto es lecturado por nosotros los sectores, a la cabeza de la Centro de la Boliviana, a la cabeza del Pacto de Unidad, a la cabeza del CONAMAC, a la cabeza de los compañeros indígenas, y a la cabeza de otros sectores que no son federados, vale decir el Autotransporte Libre, vale decir la Incomín. Entonces, provoca una reunión nacional de análisis de coyuntura, de la que también participa nuestro compañero Evo Morales, en su condición de máximo ejecutivo de las seis federaciones, y obviamente, ahí se define, se define convocar a esta marcha para el 23 saliendo de Caracoy. Pero es precisamente como una respuesta a ese posicionamiento de esa agenda política, para tratar de aplicar su receta, que siempre lo han repetido de forma pública, de una situación sediciosa, conspiradora, desestabilizadora, por la gente del Comité Pro Santa Cruz, a la cabeza del señor Lomblocal. Entonces, esa es la reacción del pueblo organizado, movilizado, de forma pacífica, para defender primero la unidad de la patria, y luego, para defender el gobierno a la cabeza de nuestro presidente Lucho, del vicepresidente Darío. Obviamente, la marcha ha sido multitudinaria, contundente, no van a poder esconderlo nunca, eso, ha sobrepasado el millón y medio de los marchistas, de los siete días de marcha que realmente han sido duros, con lluvia, con sol, con viento, con frío, pero mucha gente con los pies pelados, jóvenes realmente, que merecen repetirlo, muchas veces, sus plantas, sus pies eran mallagados, helados, marchando por defender su gobierno, su democracia, por defender la unidad de la patria, entonces, ahora lo que viene es que, que entiendan de una vez por todas, que democracia es ganar por más del 55%, y obviamente, que el pueblo boliviano no va a permitir más divisionistas, ni golpistas, ni conspiradores, entonces, también es un mensaje para la justicia, la justicia actúa de forma acelerada, cuando se tiene que perseguir a un humilde, a un pobre, a un compañero de la clase popular, sin embargo, cuando hay poderosos, que tienen cuentas pendientes, golpistas, confesos, la justicia es sorda, no actúa, entonces, es un mensaje, es un mensaje que el pueblo, el pueblo no va a permitir más golpes, de Estado, porque hay una historia negra, con el golpe del Estado de 2019, han posesionado un gobierno fascista, a la palabra la señora Yanira Áñez, que ha saqueado prácticamente el país, ha venido, la pandemia que les ha caído como anillo al dedo, han destruido toda la economía, que se había construido en más de 13 años, casi 14 años, el proceso de cambio, en ese momento, el presidente Evo, y nuestro actual presidente Lucho, nuestro ministro de economía, que el sexto año consecutivo, por seis gestiones, la economía más alta, de la región, lo destruyeron todo, lo destruyeron todo, pero eso ha significado desempleo, ha significado muchas cosas, retroceso, entonces, el pueblo ha comenzado a comparar, y por eso es que el pueblo, en su conjunto, ha reaccionado, con esa presencia, con esa concentración, de más de un millón y medio, en la Plaza de San Francisco, para decirle, bueno, la democracia, la democracia no está en juego, la democracia se respeta, el país no está, la patria no está en venta, la patria no se defiende, y la patria vamos a defender, en su integridad, ese es el mensaje, que ha dado, que ha dado, la concentración, del más del millón y medio, el 29, en la Plaza de San Francisco, pero, suscríbete a mi canal, para recibir más vídeos,